Puede ser difícil de creer, pero estos videos son falsos. Sora, el generador de inteligencia artificial que transforma textos en videos, se ha vuelto viral por el realismo extremo de sus secuencias, que en verdad son falsas. Sora fue desarrollado por el creador de ChatGPT, OpenAI. No todos los videos son perfectos. Algunos se sienten como ralentizados, otros contienen elementos que aún se ven algo extraños. Pero, aún así, te hacen reflexionar sobre lo que esto podría significar para las películas en el futuro. Incluso antes de que se anunciara Sora, los actores de Hollywood se declararon en huelga por temor a quedarse sin trabajo. Y aún más relevante para nuestra vida diaria, Sora puede usarse para hacer daño a las personas. Los deepfakes sobre Taylor Swift obligaron a X a cambiar su función de búsqueda recientemente. Y es que, obviamente, quien domine el uso de estas herramientas podría generar material falso sobre examantes, colegas o quien sea. Es por eso que muchos gobiernos están implementando ahora leyes sobre la inteligencia artificial. Otros ya lo hicieron. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta nueva posibilidad tan realista para generar material falso?